Ponga, 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 pase, 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 así, despertamos, y así, pase, pase, pase. Llamo a la naranja. Llamo a la naranja, ven a hablar vos. Yo quería que le de un casco de los dedos, porque sé que a vos te gustan los dos dedos. ¿Me da usted? Sí, gracias, lo voy a dar, ¿la mamá? Ven, ya me escucho. Ven a sacar el casco para que... Yo voy, yo voy dos cabazolas. ¿Ah, sí? Una cabazola que saca la piel, la piel, la piel. La piel, la piel, la piel, la piel, la piel. ¿Aquí está de casa con la piel de Comodoro? ¿Sí? No, al entonces, mire, pero yo, me lo he planta. ¡Ah, mira! En mi mente, tengo coloritos, perteneces pequeños de bebé, y pardos, pencherones. ¡Qué bueno! Una cabazola que se llama el pencherón de caballo, que tiene pelo, y pardos. Mirá, mirá, hágalelo aquí, mirá. ¿Me estás ponértelo o no? Sí. Sí, eso lo puedo. Lo ponemos, mirá. Así, saco de bomberos. Mirá, ¿viste? Pero yo vi muchos bomberos porque en mi casa, en mi casa, cuando vi uno, me hago con pelo. ¿En serio? Así lo vi los dos. ¿Lo viste y entonces ya lo conoces? Me hago los bomberos, cuando vi el bombero, quiero flip-flip con pelo. Mira, ¿te quiere poner chaleco del bombero? Mira, ¿te quiere poner chaleco del bombero? Mira, ¿te quiere poner chaleco de bombero? ¿Me haces esas triplas de bebé tiburón? ¿En serio? ¿De zombie? ¡Mirá, pero no hay cosas! Sí. ¡Qué bueno! Como eso, tena, yo. ¿Puedes poner? Esto es bueno, mirá. La campana, cierra. La campana, cierra. La campana, cierra.